De tierras y estructuras subutilizadas, el antiguo hidropónico de Cumanayagua ha pasado a ser uno de los mayores productores en Cienfuegos. La empresa se dio desde el año pasado, en agosto, a traspasarlo, o sea, a comprarle a la VPC este hidropónico. Ha sido un trabajo arduo, esto tenía aroma, ya se recuperó. Ahora, con tecnología de organopónico, más de siete tipos de vegetales crecen en estas cinco hectáreas, donde no hay canteros desocupados y se cosecha todo el año. Esto, el año pasado, en esta época, lo que tenía producido no llegaban a 30 toneladas, este año tienen más de 200 toneladas de productos que hemos entregado a los distintos destinos. Según estudios, las producciones en organopónicos deben alcanzar los 15 kilogramos por metro cuadrado. Autoridades del Grupo Nacional de Agricultura Urbana reconocieron aquí los rendimientos y el trabajo con las variedades según la época del año. Están escalando la importante variedad cubana de pimientos, tropical CW3, con muy buenos resultados. Tanto a nivel protegido como a pleno sol. También un considerable resultado en la bichuela china Cuba 98, que es la única que se comporta bien en invierno. La recuperación del antiguo hidropónico cumanayagüense se inserta en un esfuerzo nacional por reactivar grandes unidades que permanecían prácticamente improductivas. En el país tenemos 18 grandes unidades que antes eran antiguos hidropónicos o ceopónicos. De esas 18 grandes unidades ya hay 14 recuperadas. Con dos módulos de cultivos tapados y el rescate de esta unidad, la empresa Cítricos Arimao se ha convertido en un importante proveedor de vegetales frescos al sector turístico y también a la red de mercados de la provincia. Debemos cerrar el año en producciones en el turismo, cerca de los 950 mil CUC en ventas al turismo. Y directivos estiman que las ventas de la entidad al turismo alcanzarán el millón de CUC en 2014. Ángel Bermúdez, Notisur.